Hola, hola, soy Ricardo de Speak Like a Mexican Spanish School y bueno, esta presentación ahora es en español. Y esta presentación es importante porque hoy vamos a hablar acerca de una de las artistas más famosas de México y probablemente has escuchado de ella. Su nombre es Frida Kahlo y hemos preparado este material en Slow Spanish y espero que puedas aprender mucho con este material. Entonces, ¡vamos! Biografía de Frida Kahlo Please repeat after me Conocida Refleja Afrontar Se trasladó Está ubicado Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón Fue una pintora mexicana Nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México Conocida en el mundo por el sufrimiento que reflejan sus obras Basadas en su vida Y las diversas situaciones Que debió afrontar En 1904 La familia se trasladó A Coyoacán A la muy famosa Casa Azul Que es actualmente Que es actualmente Donde está ubicado El Museo Frida Kahlo Please repeat Le quedó muy débil Más adelante Cuando tenía 5 años Sufrió una enfermedad muy grave Llamada polio Frida sobrevivió Pero una de sus piernas Le quedó muy débil Más corta Y más delgada Que la otra Su padre era fotógrafo Y artista Y siempre tuvo una relación Muy profunda Con Frida Él le habló Sobre el arte antiguo De México Sobre su arquitectura Y le enseñó A usar la cámara Todo esto Fue básico Para el arte Que ella haría Más tarde Please repeat Si no Arrollar Frida 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 creció Durante la revolución Mexicana Lo cual Influenció No sólo su vida Sino su arte A los 18 años El 17 de septiembre De 1925 Frida tuvo Un terrible accidente El autobús En el que viajaba Fue arrollado Por un tranvía Ella sufrió La fractura De varios huesos Y lesiones graves En su espalda Después del accidente Frida tuvo que estar Acostada E inmóvil Durante muchos meses Y es allí Donde comenzó A pintar Please repeat Retrato A sí misma Dolor En 1926 Frida Kahlo Hizo su primer autorretrato Lo pintó Lo pintó Como regalo Para su novio De aquellos tiempos Frida Realizó Algunos retratos De sus familiares Y amigos Pero sobre todo Se pintó A sí Misma Expresando Las cosas Importantes Para ella Y las que le causaban Dolor Please repeat Quedó fascinado Se basaba En 1928 Frida conoció A Diego Rivera Frida lo visitó Mientras él Hacía Varios murales En el edificio De la Secretaría De Educación Pública Ella le mostró Varias De sus obras Y Diego Rivera Quedó fascinado Frida Kahlo Y Diego Rivera Se casaron En 1929 Su relación Se basaba En aventuras Con otras personas Amor Creatividad Y odio Please repeat Encargo Volvieron A estar Juntos Diego Y Frida Vivieron En Nueva York Entre 1931 Y 1934 En 1932 Se trasladaron A Detroit Ya que Diego Tenía Varios Encargos De murales Allí Esa época Fue muy difícil Para Frida Quedó Embarazada Y perdió Varias veces A sus bebés Ella quería Regresar A su patria Y Diego No Luego Decidió Regresar Y estuvo Separada De él Por algún Tiempo Pero Finalmente Volvieron A estar Juntos Se había Vuelto Tan famoso Utilizar Ha sido Catalogado Para Para ese Momento El Trabajo De ella Se Había Vuelto Tan famoso Como El De su Esposo Frida Pintaba Sus Sentimientos Sus Emociones Y Su Dolor Y Para ello Utilizó El Colorido Y Las Figuras Tradicionales De su País Y Las Imágenes Religiosas Del Arte Popular Mexicano Algunas Veces Su Arte Ha Sido Catalogado Como Surrealista Es decir Que Viene De Los Sueños Pero Como Ella Misma Lo Afirmó Please Repeat Prohibir Asistir Contar Chistes Ellos Los Críticos De Arte Creen Que Yo Soy Surrealista Pero No Es Cierto No Lo Soy Yo Nunca He Pintado Lo Que Sueño Yo Pinto Mi Propia Realidad En 1950 Tuvo Que Ser Hospitalizada Y Permaneció Un Año En 1953 En México En Hubo Una Exposición Contemporánea Y Frida Estaba Muy Grave De Salud Los Doctores Le Prohibieron Asistir Pero Frida Llegó A la Exposición En Una Ambulancia Frida Tomó Cantó Y Contó Chistes Toda La Tarde La Hizo Volver Intento Tenían Que Ver En Ese Mismo Año Tuvo Infección De Gangrena Y Le Tuvieron Que Amputar La Pierna Esto La Hizo Volver A Caer En Depresión Y Tuvo Varios Intentos De Suicidio En Ese Tiempo Frida Kahlo Escribía Poemas En Sus Diarios La Mayor Tenían Que Ver Sobre El Sufrimiento Y El Dolor Fue Velada Cenizas Guardar Falleció El 13 De Julio De 1954 Falleció Frida Kahlo Fue Velada En El Palacio De Bellas Artes De La Ciudad De México Su Cuerpo Fue Cremado Y Sus Cenizas Se Guardan En La Casa Azul De Coyoacán Actual Museo De Frida Kahlo El Lugar Que La Vio Nacer Y Crecer Magdalena Carmen Frida Calo Calderón Fue Una Pintora Mexicana Nació El 6 De Julio De 1907 En Coyoacán México Conocida En El Mundo Por El Sufrimiento Que Reflejan Sus Obras Basadas En Su Vida Y Las Diversas Situaciones Que Debió Afrontar En 1904 La Familia Se Trasladó A Coyoacán A La Muy Famosa Casa Azul Que Es Actualmente Donde Está Ubicado El Museo De Frida Calo Cuando Tenía Cinco Años Sufrió Una Enfermedad Muy Grave Llamada Polio Frida Sobrevivió Pero Una De Sus Piernas Le Quedó Muy Débil Más Corta Y Más Delgada Que La Otra Su Padre Era Fotógrafo Y Artista Y Siempre Tuvo Una Relación Muy Profunda Con Frida Él Le Habló Sobre El Arte Antiguo De México Sobre Su Arquitectura Y Le Enseñó A Usar La Cámara Todo Esto Fue Básico Para El Arte Que Ella Haría Más Adelante Frida Creció Durante La Revolución Mexicana Lo Cual Influenció No Solo Su Vida Sino Su Arte A Los 18 Años El 17 De Septiembre De 1925 Frida Tuvo Un Terrible Accidente El Autobús En El Que Viajaba Fue Arrollado Por Un Trambía Ella Sufrió La Fractura De Varios Huesos Y Lesiones Graves En Su Espalda Después Del Accidente Frida Tuvo Que Estar Acostada E Inmóvil Durante Muchos Meses Y Es Allí Donde Comenzó A Pintar En 1926 Frida Calo Hizo Su Primer Autorretrato Lo Pintó Como Regalo Para Su Novio De Aquellos Tiempos Frida Realizó Algunos Retratos De Sus Familiares Y Amigos Pero Sobre Todo Se Pintó A Sí Misma Expresando Las Cosas Importantes Para Ella Y Las Que Le Causaban Dolor En 1928 Frida Conoció A Diego Rivera Frida Lo Visitó Mientras Él Hacía Varios Murales En El Edificio De La Secretaría De Educación Pública Ella Le Mostró Varias De Sus Obras Y Diego Rivera Quedó Fascinado Frida Kahlo Y Diego Rivera Se Casaron En 1929 Su Relación Se Basaba En Aventuras Con Otras Personas Amor Creatividad Y Odio Frida Frida Y Diego Vivieron En Nueva York Entre 1931 Y 1934 En 1932 Se Trasladaron A Detroit Ya Que Diego Tenía Varios Encargos De Murales Allí Esa Época Fue Muy Difícil Para Frida Quedó Embarazada Perdió Varias Veces A Sus Bebés Ella Quería Regresar A Su Patria Y Diego No Luego Decidió Regresar Y Estuvo Separada De Él Por Algún Tiempo Pero Finalmente Volvieron A Estar Juntos Para Ese Momento El Trabajo De Ella Se Había Vuelto Tan Famoso Como El De Su Esposo Frida Pintaba Sus Sentimientos Sus Emociones Y Su Dolor Y Para Ello Utilizó El Colorido Y Las Figuras Tradicionales De Su País Y Las Imágenes Religiosas Del Arte Popular Mexicano Algunas Veces Su Arte Ha Sido Catalogado Como Surrealista Es decir Que Viene De Los Sueños Pero Como Ella Misma Lo Afirmó Ellos Los Críticos De Arte Creen Que Yo Soy Surrealista Pero No Es Cierto No Lo Soy Yo Nunca He Pintado Lo Que Sueño Yo Pinto Mi Propia Realidad En 1950 Tuvo Que Ser Hospitalizada Y Permaneció Un Año En 1953 En México Hubo Una Exposición De Arte Contemporáneo Y Frida Estaba Muy Grave De Salud Los Doctores Le Prohibieron Asistir Pero Frida Llegó A La Exposición En Una Ambulancia Frida Tomó Cantó Y Contó Chistes Toda La Tarde En Ese Mismo Año Tuvo Una Infección De Gangrena Y Le Tuvieron Que Amputar La Pierna Esto La Hizo Volver A Caer En Depresión Y Tuvo Varios Intentos De Suicidio En Ese Tiempo Frida Kahlo Escribía Poemas En Sus Diarios La Mayoría Tenían Que Ver Sobre El Sufrimiento Y El Dolor El 13 De Julio De 1954 Falleció Frida Kahlo Fue Velada En El Palacio De Bellas Artes De La Ciudad De México Su Cuerpo Fue Cremado Y Sus Cenizas Se Guardan En La Casa Azul De Coyoacán Actual Museo De Frida Kahlo El Lugar Que La Vio Nacer Y Crecer Espero Que Hayas Disfrutado De Este Video Acerca De Frida Y Si Quieres Mejorar Tu Español No Esperes Más Y Por Favor Únete A Nuestras Clases De Conversación En Nuestra Descripción De Abajo Vas A Encontrar Un Enlace Entonces Espero Verte Ahí Adiós Adiós